Diseñame, que quiero hacer todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Dame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi bebida Para que salgan mis quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que seguí en el pasaporte Para llegar al mundo Donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí, ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción